Bueno, y en la Asamblea nada está dicho respecto a la aprobación de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. El movimiento Pachacuti condiciona sus votos a que se retiren algunos puntos ligados al accionar de la Policía en protestas sociales. Cristian Hidalgo nos presenta un informe del tema. Cristian, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí existe expectativa acá en el Salón de la Martínez de la Asamblea Nacional por lo que podría ser la aprobación de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Sin embargo, aún es incierto si eso sucederá, pues esta mañana ya, al menos desde la bancada de Pachacuti han pedido que se retire del proyecto de ley cuatro artículos que tienen que ver con las protestas sociales y la actuación que podría tener la Policía Nacional en el caso de que esta norma sea aprobada. Fue el jefe de la bancada de su organización política, Salvador Quispe, quien expuso el pedido. Escuchamos. No podemos mezclar en esta ley temas que tienen que ver con la movilización social, con la resistencia social, que nada tiene que ver con la delincuencia común. Por lo demás, estamos totalmente de acuerdo y esperamos que el día de hoy aprobemos esta ley del uso progresivo de la fuerza. Bien, eso de inmediato tuvo respuesta del presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, lo hizo acá en el pleno de la Asamblea Nacional, ha dicho que existe una mala interpretación del contenido de esos artículos. Hoy día, la protesta social es considerada como un problema de orden público y tiene que ser controlado por la policía para restablecer el orden y mantener la paz pública. Hoy día, con esta ley, la protesta no va a ser un problema de orden público, sino que va a ser un derecho protegido por la Policía Nacional. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Zaguisela, ha señalado que la votación se desarrollará hoy. Es lo que podemos contarles. Desde el Parlamento Ecuatoriano, obviamente en la tarde vamos a ampliar todos los detalles.